Yo soy Diego Olpeit y este es Charles Bronson y somos Star Runners. Todo comenzó con lo de las casas abandonadas, porque arriba del todo en la montaña hay una casa abandonada donde se escaqueó unos delincuentes que se escaparon de la prisión y se cargaron a un tío y violaron a una chica, fatal, y se escondieron en esa casa y vimos la noticia y dijimos, coño, pero si esto está al lado de casa, vamos a ir a la montaña y vamos a ver la casa esta. Y fuimos ahí, hostia, era una casa que era un anexo del antiguo casino de Barcelona y era la casa, como se decía aquí, una casa de barrets, una casa de sombreros. Una casa de putas. Una casa de putas, vamos. Y teníamos como tres libretas de recortes de prensa y ahí empezó un poco la metodología de informarse del lugar, de prensa, no sé qué, buscar. Y bueno, ahí luego habían suicidios en un edificio al lado que ya no queda nada y ahí empezó el veneno de buscar sitios raros. Y murrientos, cuanto más murriento mejor, molaba más, más asqueroso y tal. Mira, ¡eh! ¡Una rata, colega! Entrevista esa. Entrevístala. Ya ibas bajando y eso cada vez empeoraba. Más oxidado, más feo. Y al llegar a una hizo toda la barandilla, para abajo. ¡Eh! ¡Corre! ¡Para arriba! ¡Corre! Oye, que esto se cae. ¿Seguro que se cae? Sí, sí, se ha caído una barandilla. Bueno, vale, pues subimos para arriba. Tiki, 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 tiki. Y mi colega y yo, mientras el otro estaba haciendo el loco, buscando como locos agujeros. De tal, ¿dónde podemos hacer un agujero o tal cual? Y una de estas miramos así en un hueco y vemos un tubo. Y digo, coño, ¿ese tubo? Un tubo rojo. Un tubo rojo. Un tubo rojo, esos corrucados de cables. Y digo, coño, ese tubo, ese tubo. Vamos a sacarlo. Intentamos sacar nada. Cogí la Leatherman. Rajé el tubo, lo corté, lo sacamos y nada. Hicimos un hueco. Pues el hueco del tubo, pero lo justo para pasar nosotros. Y dijimos, ya está. Salimos por aquí. Y entonces a partir de ese día entrábamos y salíamos por ese agujero. Sacando todo el aire y arrastrándote por el suelo como una rata inmunda. Y entonces la segunda vez que fuimos, ya fuimos con cuerda. Encontramos una cuerda de 80 metros, tal cual, pim. Podemos entrar por el agujerillo del tubo, ya más tranquilitos. Nos sentamos ahí y entonces el colega pues ató la cuerda, fum, tiró la cuerda para abajo. Pues venga, a engancharse con el arnés y... Sí, hombre, salimos en las noticias. Cuando salimos en las noticias me llama un colega, que yo estaba currando. Me llama un colega y me dice, eh, tío, que he visto que salís por las noticias. Ya han acabado que dice, sí, 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 lo de la tuneladora, no sé qué. Estáis saliendo por las noticias. Yo, no, me jodas. Y yo, sí, sí, sí. Total, que llamo a este. Oye, tío, que hemos salido por la tuneladora. Chapa la web ya, no sé cuántos. Escóndelo todo. Hemos salido por la tele, ¿sabes? Sí. Nosotros siempre lo hemos hecho porque nos ha gustado y nos ha importado un rabo la repercusión que tenga o que dejase de tener. Ahí está que realmente que tuvimos la web un año o dos y la cerramos porque... Y realmente lo que aparecía allí era una parodia de lo que realmente hacemos. Nos acabó escribiendo periódicos, el Guardian, el País, no sé qué. Pedían fotos. Sí, mira, cada foto son 3.000. Y el tío contestaba en plan, oye, pues debéis ser muy ricos, ¿no? Como en plan, no vais a vender una puta foto. Y el tío le contestaba, sí, sí, estamos sentados en montañas de dinero. Pero hubo cosas que estuvo bien y también fueron... Si nos hubiésemos metido en esos fregados, nosotros allí abajo hemos visto cosas... Claro. Que... 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 Que puedes montar fregados guapos. Porque, claro, te dicen que han hecho esto, pero luego... No sé qué, y tú lo has visto y dices, esto no está ahí. De hecho, y aquí has montado un pollo que flipas. Y si te enseño ya las fotos... Estamos hablando de que ha muerto gente. Obras públicas mal pensadas. Negocios cerrados. Negocios cerrados. Accidentes por mala señalización en una plaza. Quiero decir, es una basura que a mí no me metas en esto. Pero, claro, por eso se complicó. Es mejor estar al margen y hacer tu película, que es lo que te gusta, ¿no? Y te gusta meterte en estos sitios. Guarda esa foto. Ya salgo. Cuando no puedas andar. Cuando no puedas andar, yo tengo un libro o algo, recopilar las historias. Pero cuando no pueda valerme y solo me pueda sentar en una mesa, entonces tendrá sentido hacerlo. Un colega mío que pintaba tan bien que su padre había currado en el metro. Me dio una llave que se había hecho con un tubo y chafándolo así y haciéndolo en forma de triángulo. Y les dije, toma la llave, tal cual. Y yo no podía ir porque no sé por qué no pude ir ese día. Y la consiguió en abrir. Abrimos el respiradero, entramos, ningún problema, bajamos abajo. Ahí suena tan fuerte el ventilador que no sabe si viene un tren o no. Entonces es un poco horrible. Tienes que hacer así, eh, eh, eh. ¡Venga, corre, corre! Hasta que te alejas porque es que no oyes nada. Y fue a hacer justo esta correa y patatatatá que vimos como una luz en la pared. Y digo, hostias putas, tío. Y voces. Y me cago la puta, viene alguien. ¿Qué hacemos? Ya estábamos lejos del respi. Lejos del sitio. Lejos de todo. Mira, nos metemos en este hueco, pero tal cual, eh. Los dos así acurrucaos y a lo mejor van tan mamados que no nos ven. Y el tipo pasa para allí y dice, ¡ah! ¿Qué hacéis? Y nos salimos así con la cara de... ¡Nada! ¡Grafiti! Y digo, no, no, no. Estábamos así. Foto. Y digo, ¡ah, bueno! No hacéis grafiti. Y digo, ¿qué hacéis aquí? El tipo lo repitió como tres veces. ¿Qué hacéis aquí? Y bueno, nada, fotos. ¿Fotos de qué? Y nada, el tipo era sevillano, muy salado. Y bueno, ese tipo nos dijo que... Que, hostia, digo, me habéis oído hablar solo, ¿no? Y digo, bueno, solo. Pensábamos que ibas acompañado. Y digo, no, no, es que hablo solo. Es que mi mujer no me da orgasmos. No se han pegado, pues se puso a llorar, ¿sabes? Allí, aplicándonos la vida y los dos ahí aguantando. Y ahora, ¿qué coño hacemos, eh? Y nada, el tipo le preguntamos, oye, el taller, había un taller aquí, ¿no? ¿Qué tal? Porque habíamos investigado. Investigado. El taller aquel, y digo, sí, sí, mira, el taller, si vas por aquí, verás una puertecita, te metes por allí y ya lo encuentras, ¿eh? Ah, vale, vale, gracias. Oye, no me habéis visto, ¿eh? Decía el tipo. No, no. No subáis para allá. Y yo, nosotros tampoco, ¿eh? Digo, no, no, no. No subáis para allá, si es que está el jefe. Eso. No subáis para arriba, que está el jefe. Sí, incluso nos dijo, no vayas para allá, que hoy está el jefe de línea allí. No pedir las cosas, ¿eh? Tú mismo, encuentra tú tus cosas. Esa es la satisfacción más grande. No hay nada más gratificante que coger y, por pequeña que sea la cosa que te encuentres, encontrarla tú, moverte tú para entrar ahí dentro y hacerte tú lo tuyo, no preguntar. Pero si te llevan de la mano, muy bien. Nosotros fuimos a París, pero es que... En París nos llevaron así, de la mano, ole, muy divertido. Vimos de todo en un fin de semana, fue todo muy guay. Hostia, vimos mogollón de cocheras, cosas que no hubiésemos visto nunca. Pero, bueno, pero nos han llevado de la mano, vale, muy bien. Y en Londres tres cuartos de lo mismo. Cuando hemos ido, pues nos han llevado de la mano. Bueno, pues igual que ellos que hemos hecho... Cuando han venido ellos y nos hemos cogido de la mano, nos hemos llevado a tal sitio, ¿no? Que eso también es un poco el hecho de que aprovechas el tiempo cuando bajas a un sitio y no te estás perdiendo el tiempo buscando cosas. Pero, joder, el hecho de encontrar un sitio, meterte tú allí y llegar allá abajo sin que nadie te haya dicho nada, aunque hayan bajado 50.000 allá abajo, es igual. Si lo has bajado y lo has hecho tú, coño, tío, eso queda aquí dentro, ¿no? Y es un, no sé, es una manera de hacer que creo que es importante, ¿no? El hecho de ir pidiendo las cosas siempre. Oye, me dejas esto, me llevas ahí. Está bien que te lleven. A veces descubres cosas, tal, cambias... Información, intercambias maneras de ver las cosas que a veces haces como un... Ah, coño, pues claro. Yo no tengo redes, por lo tanto, no veo nada. Lo que me entero, me entero por él. A mí me da pela todo, me da igual. O sea, yo lo que hago, lo hago por mí, por mis colegas y por pasármelo bien, ya está. O sea, no tengo otro fin que ese, que pasármelo bien yo con mis colegas. Y entonces si lo grabamos y hacemos fotos, pues ¿qué hacemos ahora? Hacemos unos vídeos y una vez al año hacemos una fiesta. O lo tengo y lo pasamos a los colegas en casa, en el ordenador. ¡Mírate esto que es lo que hago cuando vine a la casa! Pero ya está, no tenemos ganas de ser los más kies, ¿sabes? Ni los más no sé qué, no... Yo lo que quiero es divertirme, ¿no? Yo creo que es lo que queremos nosotros. Divertirnos, pasárnoslo bien, vivir la experiencia. Bueno, en Internet hay gente para todo. Internet hay gente para todo. Hay el presumido y hay el que no le gusta enseñar nada, pero está ahí y se interesa por la exploración. Ya sabes, ¿nosotros qué hacemos? Una vez al año hacemos una fiestecilla en un subterráneo, en una riera subterránea que tenemos por ahí encontrada. Y nos hacemos una fiestecita, invitamos a cuatro colegas. Mira el vídeo que hemos hecho este año. ¡Ole, qué bien! ¡Venga, champán, pluf, hola! ¡Felicidades, venga! ¡Clac, clac, cli, cli, musiqueta! Y ahí pasamos la noche. Sí, eso nos pareció buena idea. Nos pareció buena idea. Qué mejor que vernos cara a cara. A mí esto de... Somos de verano los dos y era que acabamos también la fiesta de cumpleaños. Cumpleaños, empezar la peña, no tienes que estar comunicándote por Internet porque al final... Mensajitos tal cual es muy fácil poner cosas y decir y hacer y tal y cual. Pero a la hora que te ves cara a cara, ves quién es quién, si eres buena persona o no. Tú puedes coger a Internet, cagarte en la puta, decir todo lo que tú quieras y luego te vas al sofá, lo apagas y tal. Y eso se queda allí. Ya está. La vida antes era más... Bueno... Lo queremos todo ya. Si llegas hasta allí, pues guay, has llegado. Ahora no, ahora como tú ya ves todo lo que hay, quieres llegar allí y ya y bien y a la primera, ¿sabes? Y es como, bueno, tranqui. Ah, perfectamente frustra, ¿eh? A mí también me ha frustrado llegar un día, acabar de currar, ir corriendo pa' casa, venga, bájate pa' allí, después de cenar. Y vamos a este... Este respino abre, joder, vamos a otro. Sí, sigue refunfuñado. ¡Me cago en la puta! Porque le había costado llegar hasta allí, pero bueno, joder. Pero porque había costado, porque eran las 3 de la mañana, yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana, no había visto nada, y era un... Pero al otro, al otro con el que... Al otro me decía, tío, es igual. El Jimmy Russell. Ya está, esto... Jimmy Russell se fundó. Hemos visto una... ¡Honda, Jimmy Russell! Es buenísima esta. Esta es buena. Esta anécdota no ha salido en ninguna parte. Íbamos andando por la calle, porque no íbamos con ningún rumbo, y vimos unas sobras, y digo, hostia... Sí, ahí en Arco de Triunfo está... Nadie sabía de esas sobras. ¡Nada! Si estaban abiertas unas alcantarillas, había hecho una sobra. Pues venga, nos metemos. Y eso estaba en una zona muy céntrica. Bueno, Arco de Triunfo, imagínate. Sí, total, da igual. Nos metimos, y en unas cloacas muy bonitas, de ladrillo y tal. Contamos una escalera, pues igual estuvimos una hora o dos. No sé, una horita, sí. Tampoco había mucha peste por aquí, mucha peste por allá. Y venga, salimos. Salimos, la policía secreta. La urbana. A ver, ¿qué hacéis aquí? A ver, documentación. No, nada. Claro, miraron la edad y... Treinta y pico. Y dijeron... Pero tú, pavo... No, no... A ver. Hemos visto la puerta está abierta ahí y hemos dicho, pues... Vamos a hacer unas fotos, ja, 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 ¿sabes? Eso fue justo antes de hacerse la web. Y el inglés... No, yo no llevo documentación. Y el policía dijo, bueno, a ver, tu nombre. Y le dijo, yo me llamo... Jimmy Russell. Jimmy Russell. No era su nombre. No era su nombre. Yo pensé que me meaba, tío. Se me meaba. Jimmy Russell. Y el tío, a ver, Jimmy, ¿cómo? Tal, apuntó en un papel y, bueno, a ver... Y yo, pues si estaba abierto, no hemos roto... No hemos roto nada, eso estaba abierto. Y el tipo dijo, a ver, por favor, no lo hagáis más. Y menos delante de la gente que luego se asustan. Y vamos con las cámaras de fotos y la de vídeo colgando. Bueno, pues adiós. Y oye, tío, ¿Jimmy Russell quién es? Y dice, no, esto es una cosa que se dice en inglés cuando estás jodido, ¿no? Me han dicho un Jimmy Russell, es una expresión que yo no he entendido nunca, cuando me lo explicaba, pero se ve que es una expresión de estar jodido. Y allí salió el mote del colega. No sé a qué venía eso, pero fue divertida la... Fue divertido. Yo creo que es la actitud también con la que te ven, porque mucha gente va con la cara tapada y mucha flipada. Hubo mucho también en Australia boom de exploración en el metro antes que vosotros. Todos iban ahí con la camisa como si fueran grafiteros, pero no eran grafiteros. Y aquí, y esto llegó, y mucha gente, pues claro, al ir así, bastante tapado, yo pasaba por las estaciones llenas de cámaras cantando con la cabeza alta. A veces era un poco agachado. Si había alguien, pero si no había nadie, pues pasaba ya. Si están mirando la cámara, pues bueno. Con el chalequillo. ¿Qué voy a hacer? Nos poníamos chalequillos. Yo creo que el SUV. Suelo llama, o sea, es como algo que está allí, que es difícil de llegar, que dices, hostia, esto como aquí hay aquí, ¿no? La curiosidad, ¿no? Pues lo típico que dice todo el mundo, cuando vas en el metro y te vas mirando de pequeño por las de esto y vas diciendo, ala, 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 ¿qué hay ahí? ¿Y eso qué es? ¿Ese agujero y tal cual? Pues es mucho más primitivo de lo que nosotros somos conscientes. Yo creo que esto va con el ser humano ya desde la historia. Ya se metían allí y por algo era, por el refugio y por el conocimiento. Entonces, es como las pocas opciones que tienes tú aquí de forma gratuita, de conocer tu entorno. No, es como una necesidad de, hostia, yo no me conformo en pasarme por un sitio sin saber qué hay debajo. Un día, un día, no, este me dice, oye, que hay unos londinenses que quieren venir aquí y tal, que, bueno, pues los llevo a ver a una estación. Y los fui a llevar a ver el correos y le dije a un colega mío también, digo, vamos, digo, porque será la última vez que entre en esta estación seguramente, porque ya la he visto tantas veces que me da palo bajar. Y, total, que estuvimos ahí, estaba como encallado el respi, no entraba, total, que al final estuvo como media hora intentando abrir, al final conseguí abrirlo y entramos. Entramos, hacemos las fotos, queríamos ir a otra estación más para arriba, pero habían currelas, no sé qué, total, bueno. Total, que voy a salir. Salgo, abro el respi así, y de golpe un coche, una furgada urbana, bueno, cierro. Vuelvo a abrir, me para otro coche, joder, pum, vuelvo a cerrar. Vuelvo a abrir, nada, abrir, qué decir, tres dedos. Y de golpe se me para un coche de los Mossos enfrente, a cinco metros, porque no podían más, porque habían pivotes. Y veo al tío como, me mira y abre la puerta y me mira y yo, me cago en la puta. Y no se cerraba el puto respi, y a la tercera o a la cuarta dice, y lo conseguí chaval, y dije, bueno, chavales, la policía, vámonos. Y tuvimos que patearnos como tres o cuatro estaciones para allá, para poder salir por otro respi, porque los que íbamos encontrando estaban cerrados, no sé qué, tal cual. Bueno, una aventura. Por suerte nos lo hemos montado siempre bien, ya hemos tenido la flor en el culo y nunca nos han pillado. Pero bueno, esa fue divertida. Cuando volví y pasé y había dos coches de los Mossos diciendo, pero es que estaban como así, como diciendo, es que estaban aquí dentro, no sé qué, no sé cuánto. De plan, tira para allí, tira para allí, jaja. O si nos ha pasado, abrir respis y comenzar a entrar, y el último que se queda, llegarle uno de plan, hey, qué pedo, qué haces, ya te tomo por salgo, venga, hombre. O guiris, tío, guiris, borrachos, hola, qué guay, ¿dónde vais? Yo quiero ir, fíjate a la mierda, a largo de aquí. O ese día que salí, y salimos por el respi ese, perdió por no sé dónde, y unos chavales, ¿de dónde habéis salido? ¿Cómo habéis entrado? ¿Cómo tal? Y digo, espabila, ¿verdad que me has visto salir a mí? Pues si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, ¿sabes? Hombre, la noche que estuve, que estuve... Igual que he hecho yo. Lo que tú quieras hacer, háztelo tú, no esperes que nadie te lo dé mascado y... Y tanto como te sea posible. Y no quieras alardear de lo que haces, hazlo para ti, para disfrutarlo, y si con eso coincides con otros colegas, y lo puedes enseñar, y lo puedes vivir con ellos, pues de puta madre. Pero haz lo que a ti te guste, no quieras ser el más, ni quieras hacer lo que hacen los demás para ser como ellos. Sí, es que suena fatal, pero... Suena fatal, suena muy típico y tal, ¿no? Pero es que al final es así, o sea, haz lo que tú quieras porque quieres. Punto. Ya está. No, no, sigue todo. Si te mola colgarte de los pinos, cuélgate de los pinos, no hay ningún problema. Os animamos a que os metáis en el subsuelo, chavales.